de casi 2.600 millones de 1.597 obviamente tuvimos que bueno fue un proceso mucho más largo que el presupuesto del año pasado porque obviamente en aquel momento asumimos el día de diciembre y a pesar de que ya habían trabajando parte del equipo la gestión anterior para fin de diciembre tuvimos que tener listo y ahora empezamos en septiembre básicamente con la estimación de los recursos que íbamos a tener de manera local y esperamos a la presentación del presupuesto provincial para contar con los recursos de la coparticipación que son una parte importante de los recursos totales nuestros. Bueno, así que digamos una vez que tuvimos el presupuesto provincial de esa manera quedaron definidos los ingresos de coparticipación y cuál iba a ser la falta de calidad que iba a aplicar el gobierno provincial al salario del lado de cosas a destacar del presupuesto por un lado que la participación relativa de gasto en personal se disminuye comparado con el año 2020 en el 2020 teníamos un 66% de gasto de personal sobre gasto total y para el 2021 estamos hablando de menos de un 58% esto básicamente es porque crecen los gastos de capital ¿Qué estimación se hace de la recaudación que se puede llegar a tener el año que viene en cuanto a tasas? Mira, nosotros estamos apostando a una recuperación por encima de lo que crece la coparticipación la coparticipación está estimando un 36% de incremento por el año próximo nosotros estamos suponiendo un 41% de nuestros recursos o sea que crecen más que los recursos provinciales una vez que definimos los recursos totales tanto los nuestros como los de provincia definimos el nivel de gasto apostado a ese nivel porque estamos planteando un presupuesto que ayudaron La moratoria que se hizo para cancelar las tasas municipales bueno, ya está llegando casi a su final ¿Qué resultados les dio esto? Sí, sí, fue positivo yo tengo los datos de los dos primeros meses todavía no tengo la información de estos días de diciembre eran cerca de 1.600 casos que habían pasado y 29 millones de recaudación tanto descontado como en planes así que la verdad que fue muy bueno y ya bueno, ahora apostando estos últimos 20 días del mes para continuar con la recaudación y también apostando a que los vecinos se adhieran a débito automático y a factura electrónica para tener un 10% de descuento en las tasas del año próximo como buen contribuyente Por suerte hemos llegado a diciembre con los recursos disponibles para el pago de aguinaldo de sueldo estamos conversando ahí con la intendenta y viendo a la provincia cuándo va a pagar así nosotros nos alineamos en eso La verdad que son importantes recursos que se vuelcan a la ciudad que también estamos emprendiendo unas acciones comerciales para el 21 al 23 de diciembre el compro pico entonces queremos que esos recursos se vuelquen al mercado y que la gente haga sus compras de navidad en los comercios locales para que esto obviamente reactive y ayude a cerrar bien el año no solo al centro público sino a todos